Música Hemos planteado un COIL que se ha denominado Prevención y Tratamiento de Lesiones Deportivas. Lo hemos hecho con la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene una asignatura que se llama Kinesiología del Deporte y esta asignatura se basa primordialmente en la prevención de las lesiones. Y lo hemos hecho en conjunto con esta universidad donde la asignatura se llama Fisioterapia del Deporte que sobre todo se basa en el tratamiento de dichas lesiones. Lo que hemos planteado es un trabajo en el que los alumnos de Chile hacían primero una revisión bibliográfica porque ellos tenían esa trayectoria durante años de hacer ese trabajo una revisión bibliográfica sobre una lesión muy prevalente en un deporte concreto. Y los españoles llevamos la tradición también de hacer un videotape con ejercicios para el tratamiento de una lesión. Entonces, ¿qué planteamos? Pues dijimos, vale, pues los alumnos chilenos tendrán que explicar a los españoles esa lesión y los españoles luego de ahí le llevarán a hacer su trabajo. La primera conexión que hicimos primero fue grupal en clase donde hicimos los grupos y después tenían que hacer conexiones individuales que marcamos tres conexiones. La primera fue hacer un icebreaker. El icebreaker consistía en decir tres mentiras, tres verdades y así jugar un poquito para conocerse y romper el hielo. Y después de eso tenían que plantear cuándo iban a hacer la siguiente conexión en función de si tenían vacaciones o no porque los horarios también son distintos. En la segunda conexión es cuando los alumnos chilenos hablaban de lo que habían investigado y se lo planteaban a los españoles. Los españoles también debatían con ellos si les parecía bien o si querían cambiar un poco el tema y de ahí ya empezaban a trabajar los españoles y los chilenos que llevaban bastante trabajo hecho por su cuenta. Offline tenían que mandarse un poquito más adelante cada uno el trabajo que había hecho, revisar los chilenos el trabajo de los españoles y los españoles de los chilenos y volverse a conectar. Y en esa última conexión tenían que ayudarse unos a otros diciendo, bueno, pues la fortaleza de tu trabajo es esto pero yo creo que podría mejorar con aquello otro para ayudarse mutuamente, aprender también unos de otros y al final tenían que hacer los chilenos su trabajo que era un póster, los españoles su trabajo que era un vídeo y un trabajo conjunto que era un formato Word donde hablaban de sus experiencias que habían vivido que las redactaban en conjunto durante el COI para desarrollar las habilidades comunicativas a nivel intercultural. ¡Gracias!